Este caso por venta de estupefacientes, nosotros estamos ahora en la zona de Puerto Norte en uno de los tres allanamientos que se están realizando en esta zona de la ciudad. Estamos en Carvallo 580, nos dicen que en el cuarto piso se está realizando un allanamiento por orden del fiscal federal Javier Arzubi Calvo de Venado Tuerto, entendiendo que han detectado a dos personas que enviaban a Rufino desde Rosario cocaína en remises. Reitero, esto es Carvallo 580, aquí está la Policía de Seguridad Aeroportuaria y hay otro allanamiento más en Carvallo 164 y un tercer allanamiento en el edificio Alto Buró. En estos momentos no se nos ha brindado información, pero estos son los tres domicilios donde se están buscando en principio a dos personas por orden de un fiscal federal de la ciudad de Venado Tuerto, están buscando a dos personas que desde Rosario enviaban cocaína en remises hacia la ciudad de Rufino. Estamos hablando hacia el sur de la provincia de Santa Fe, reitero, los tres domicilios en donde se están realizando los allanamientos. Avenida Carvallo 580, donde estamos ahora, Avenida Carvallo 164 y en el edificio Alto Buró, los tres domicilios están dentro de lo que es el nuevo barrio de Puerto Norte y muy cerca de lo que es el viejo barrio de refinería en la ciudad de Rosario. Así es, así es. Bueno, entonces se investiga por envío de cocaína a la ciudad de Rufino. Cocaína en remises a Rufino, ese sería el leitmotiv de esta investigación. Todavía entonces no hay detenidos, Daniel. No hay información acerca de si se encontró a las dos personas que se estaba buscando. En principio son dos personas a las que se está buscando por orden de un fiscal federal de la ciudad de Venado Tuerto. Es muy probable que con el correr de los minutos podamos tener más información. Sabemos que nos dijeron extraoficialmente que tercer, cuarto piso, cuarto piso puede ser que se esté llevando adelante el allanamiento. Hemos visto que por lo menos desde este lugar no se han movido y están esperando a los jefes de lo que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con lo cual uno intuye que puede haber novedades en cuanto a un resultado positivo en este domicilio.